Así es, nosotros creemos en el Dios de la vida y la vida es un valor inalienable en el hombre y toda la creación es vida. Y la muerte es un determinante donde no hay vuelta atrás. Por eso siempre la Iglesia ha apoyado la vida y siempre lo va a apoyar, teniendo en cuenta que cada persona, cada ser humano es único e irrepetible. Lucy, Daniela, ¿como mujeres de la Iglesia manifestándose o como ciudadanas independientes convencidas de esta posición que coincide con la Iglesia Católica? Yo, buenas tardes para todos, primero y convencida de las dos partes. Primeramente porque soy católica apostólica romana y segundo como ciudadana. La verdad que estoy terriblemente feliz por esta marcha porque la vida es desde un primer momento, desde que un esmermatozoide se junta con un óvulo, ya se genera la vida. Y la vida es lo mejor que Dios nos dio desde siempre. Así que tenemos que seguir luchando por la vida. Ojalá sea en todo momento y vamos a estar allí. Dani, la idea es que todo el mundo escuche la voz, ¿no?, de quienes están presentes hoy. La verdad que sí, como ciudadana y desde punto religioso estamos acá y, bueno, a favor de la vida, siempre. Siempre a favor de la vida. Dios nos dio la vida y estamos aquí para también afrontar los obstáculos y, bueno, y seguir adelante, seguir adelante. Y como dijo nuestra hermana Lucía, desde el primer momento hay vida y, bueno, estamos acá muy emocionadas. Nico, ¿es paradójico que en la tierra del Papa Francisco haya este debate que el mundo, gran parte del mundo mira a la Argentina? Mira, siempre estuvo el dilema del aborto. Ya en el 94, cuando se buscó la reforma constitucional, ya se buscaba. Esto y poner a partir de tal fecha la legalización. Nadie puede decir a partir de qué momento hay vida y no hay vida. El humano no puede discernir eso. Sabemos que por ciencia cierta, como decía recién desde la concepción, ahí hay vida. Y la verdad que sí, no sé si es paradójico o no, la verdad no sé, pero que necesitamos, como pueblo argentino, como ciudadano, también desde la verdad, desde la razón, poder unirnos en esta marcha a favor de la vida.